Y estás entrando al canal de Guiton Sonal Norte De Wow Music Están El único estilo romántico A producciones topi De Wow Music Están No se trata de comprender Se trata de saber interpretar Yo sí sé Y qué éxito Escucha lo que dice Pero tú sabes la verdad Quién me pone con letra Habla de que quiera que sea una copageta Tu cuerpo pide que te da Pero la realidad Yo soy el que te calienta Yo soy el que dice Lo que es lo que me gusta Tú sabrísame Pero yo rápido pregunto Tú me piste Como ella vuelve y se me piste Tú me la jodas Te olvides y perdí No te he subido Tú a la cabeza me tocó Y tu vida me saca No me pongo de amor Y yo me puse Y al pasar de tiempo No puedes vivir sin mí Y tú me puse Tú a la cabeza me tocó Y tu vida me pedí Música 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 Música